Todos me dicen el negro llorona, negro pero cariñoso. Todos me dicen el negro llorona, negro pero cariñoso. Yo soy como el chile verde llorona, picante pero sabroso. Yo soy como el chile verde llorona, picante pero sabroso. Ay, de mi llorona, llorona de azul celeste. Ay, de mi llorona, llorona, llorona de azul celeste. Aunque la vida me cueste llorona, no dejaré de quererte. Aunque la vida me cueste llorona, no dejaré de quererte. Salías del templo un día, chorona. Cuando al pasar yo te vi, salías del templo un día, llorona. Cuando al pasar yo te vi. Hermoso, huipil llevaba, llorona. Que la virgen te creí. Hermoso, huipil llevaba, llorona. Que la virgen te creí. Ay, de mi llorona, llorona, llévame al río. Ay, de mi llorona, 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 llévame al río. Tapame con tu reboso, llorona, porque me muero de frío. Tapame con tu reboso, llorona, porque me muero de frío. Ay, de mi llorona, 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 llorona. Ay, de mi llorona, 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 llorona. Ay, de mi llorona, 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 llorona. Ay, de mi llorona, llorona, llorona. Ay, de mi llorona, llorona, llorona. Ay, de mi llorona, llorona, llorona. Amén.